Aquí estamos en esta hermosa tarde aquí en Ciudad U, está fresco, así que aprovechá para mirar la tele, mandá tu mensaje y tenés premio hoy aquí en este martes fresquito. Y el tema que te planteaba yo en la apertura del programa, la llegada del primer hijo, crisis en la pareja, nos preguntábamos y de esto vamos a hablar con Cecilia Tauret, psicóloga, ya amiga de la casa. Cecilia, bienvenida. Hola Miguel, bueno, gracias otra vez por la invitación. Hoy extrañando a Coti, ¿no? Sí, le mandamos un beso a Coti y está con bronquitis. Sí, pobre Coti, así que un beso para ella. Ella fue madre primeriza hace poquito, así que también podía estar acá sumando alguna mirada sobre este tema que, bueno, lo hablábamos recién antes de entrar al aire. ¿Qué pasa cuando llega el primer hijo, una pareja, mejor muchos años de noviazgo, con muchas cuestiones personales entre ellos muy bien, pero de repente cambia todo en la casa? Comenzamos diciendo que los sujetos son sujetos en devenir, ¿no es cierto? En transformación, entonces este hito que implica un hijo, ¿no? Que esta pareja se convierte en familia, implica una crisis que llamamos crisis vital, crisis del desarrollo. Donde, por ejemplo, la mujer deja de ser solo hija para ser mamá, estos roles que son en construcción, son nuevas identidades, también los cambios que se producen en el cuerpo, ¿no? Y por ahí esto de desromantizar la llegada del bebé, porque implica una reorganización. Cuando hablamos de reorganización, no es solamente una reorganización de los roles dentro de la casa, ¿no? Bueno, quién lo va a bañar o qué va a pasar, sino también es una reorganización psíquica, ¿sí? ¿Quién soy? ¿En quién me convierto? ¿Qué pasa con esta pareja? Es más fácil poder organizarse para decir, bueno, yo lavo los platos, vos cocinás, que a este otro plano donde lo llevas vos. ¿Quién soy ahora? Porque de repente pasa, que a lo mejor pasa a tener todo el centro de atención, y es normal que así sea, porque es una criatura recién llegada, que hay que cuidar, pero ¿qué pasa con las otras integrantes de la pareja, no? Claro, y se pone... Todavía continúa siendo la crianza reduccionista, biologicista, como mamá sosteniendo y papá limitando, ¿no? Ir por ahí, más allá de eso que es tajante y que implica a veces esta cuestión de género, ¿no? Donde en el consultorio se escucha mujeres muy sobreexigidas o desvalorizadas, ¿no? Y qué desafío es para la mujer esta cuestión de poder ser mamá y ser mujer, además trabajadora, un deseo por fuera de la maternidad, de la paternidad. Y también es importante mencionar que se escucha a papás que están también más amorosos, esto de decir, bueno, mi papá no me decía te quiero, o mi papá no me cambiaba los pañales, es un nuevo paradigma, ¿no? Donde hablamos de parentalidad, ¿sí? Ya no es mamá o papá, sino que tiene que ver con roles más dinámicos, donde se puede sostener y donde también se ve que lo ideal de este niño, digamos que nace un niño, reacomoda y es una reorganización en muchos aspectos, ¿no? Cecilia, ¿vos ves que además de estas situaciones de crisis, se producen muchas separaciones en el primer año de vida? Bueno, esto dicen los estudios, ¿no? Que se producen separaciones. De todas maneras, crisis es una crisis individual, que tiene un impacto en la pareja y que va a depender de muchos factores, ¿no? Los cimientos de esa pareja, el deseo y la sintonía de haber hecho ese proyecto de tener hijos, la comunicación, el diálogo. Y hay algo que se trabaja mucho y que me parece muy importante mencionarlo, es la red de apoyo. Me parece que la red de apoyo, estas redes informales, los amigos, el entorno, funcionan como protectores de esa pareja, ¿no? Para poder tener tiempo libre. Por ahí la mujer siente que resigna más que el hombre, ¿no? Entonces es importante también hacer algo del orden de lo creativo en esta pareja. Y a veces me gusta hablar de que la familia de origen a veces puede funcionar como protectora de la pareja para que esa familia siga creciendo. Y a veces hay como una tensión entre qué es, ¿no? Sí, tal cual. ¿Lo ves en el consultorio que pasa a veces que o la mamá de él o la mamá de ella y alguna participación en la casa, algunas discusiones, ¿se traslada eso al consultorio? Sí, esto se escucha. Mi suegra, esto. No me dejan hacer el rol. Eso. En el hombre también sucede, bueno, que se siente excluido a veces de esa díada, ¿no? Mamá, bebé, al comienzo. ¿Ser la madre de ella o la madre del participar o retirarse? Bueno, esa es una pregunta muy compleja, ¿no? Sí. Me parece que es de acuerdo a cada pareja y lo que esa pareja también se ponga de acuerdo, ¿no? Con nuevos contratos explícitos. Pero siempre es importante darle un lugar de prioridad y de creatividad, de invención, a esta pareja que tiene que también, bueno, con ensayo y error, cuáles son, digamos, los valores, cuáles son los modos de crianza. Porque si se pone todo como el énfasis a cada familia de origen, bueno, genera claramente una tensión y un conflicto. Sí, sí. Y la cuestión de la líbido, ¿qué pasa en estos tiempos? ¿También baja la frecuencia sexual, por ejemplo? Bueno, esto sí, es muy, digamos, en el consultorio sale mucho esto, tanto en mujeres como en varones, ¿no? Porque por ahí sobre todo el comienzo, en el posparto, en los primeros meses, donde el bebé se está adaptando, donde hay un montón de cambios y hay huellas también en la mujer, ¿no? Lo que implica o una cesárea o un parto natural. Entonces implica también como esto de ponerse de acuerdo para poder entender que, bueno, la intimidad no pasa solamente por la sexualidad, ¿no es cierto? Y que por ahí la mujer tiene un tiempo, un proceso. El hombre a veces se siente como que, bueno, ¿qué pasó? ¿Quiénes somos nosotros como pareja? Se siente excluido. Y claramente se tiene mucho la líbido en el bebé, libidinizando a ese nuevo sujeto, ¿no? Sosteniéndolo y también sosteniendo la alteridad, ¿no? Este niño que no es el niño ideal, sino que es un niño con todo lo que implica la crianza, ¿no? Cecilia, muchas gracias por venir, por traernos estos temas, por poder conversarlo aquí en esta siena. Bueno, gracias a vos. ¿Puedo hacer un saludito para mi hija? Sí, claro. Olivia, un beso enorme para ella porque me dice, mamá, ¿qué pasó? ¿Que no me saludaste? No, por favor, que no falte el saludo, Olivia. Yo aprovecho también para mandarle a Liliana, mi mamá, que también nos está viendo. Cumplimos con todos los sociales. Gracias, Ceci. Random TV. Seguimos con más ciudad.